Inyecciones sacroiliacas Introducción Una vez que la infiltración sacroiliaca se administra, usted no tendrá dolor durante los dos días siguientes. Elija, verdadero o falso. Correcto. Aunque hay alivio inmediato después de una inyección sacroiliaca, el dolor puede volver por uno o dos días antes de que los esteroides hagan efecto. Después de las inyecciones sacroiliacas suelen ocurrir infecciones. Elija, verdadero o falso. Correcto. Las infecciones no suelen presentarse después de una inyección sacroiliaca. Una inyección sacroiliaca es siempre efectiva para aliviar el dolor. Elija, verdadero o falso. Correcto. Las inyecciones sacroiliacas suelen ser efectivas, pero puede ser que no ayuden a aliviar cierto tipo de dolor en particular. También es posible que se requiera más de una inyección para aliviar el dolor. Las alergias y las reacciones a los medicamentos suelen ocurrir después de una inyección sacroiliaca. Elija, verdadero o falso. Correcto. Aunque se presentan raramente, estas reacciones podrían ocurrir y potencialmente, en los casos más raros, causar la muerte. Por esto, es muy importante que usted le informe a su médico sobre todas las alergias que tenga. Gracias por usar Explain.